Ayer en horas de la tarde en el Palacio de Tribunales de nuestro departamento comenzó la audiencia preliminar, tal como te lo veníamos contando la semana pasada y también cuando arrancamos esta, la audiencia preliminar del brutal homicidio que tuvo como víctimas al matrimonio Escalia, hablo de Miguel y Liliana, este conocido matrimonio de panaderos que vivían en la calle Gutiérrez del barrio Enlihuil, hecho que sucedió en el año 2017, en septiembre del 2017 y que tiene como imputados a cuatro personas, hablo de Cristian Pajón, de Fernando Olivares, de Ricardo Peñalbé y Carlos Ávila. ¿Qué decirles de este caso que ustedes ya no sepan? Solamente recordar y subrayar algunos detalles para tenerlo en cuenta y te vamos a estar contando con Juancito porque estuvimos ayer trabajando con Juancito y con Vicky en tribunales, los pormenores de este caso y lo que va a venir en un futuro que no va a ser muy lejano. Primero que nada, como te decía, estamos hablando de este doble crimen ocurrido en septiembre del 2017 y por el que están imputados estos cuatro sujetos. Ayer se llevó adelante, en realidad se llevó adelante no, porque todavía tiene continuidad. En realidad arrancó la audiencia preliminar. ¿Qué es esto? Es cuando se ultiman los detalles, alguna que otra presentación de pruebas y demás, de cara a lo que será finalmente el juicio. Respecto a esto último, tenemos que tener en cuenta, tal como también te lo dijimos en su momento, que por las características del caso y el título de carátula, se trata de un juicio que se va a llevar adelante con la modalidad de juicio por jurado popular. Es el segundo juicio por jurado popular que se va a llevar adelante en el sur de la provincia y en este caso, más precisamente, en San Rafael. ¿Qué significa esto? Que 12 ciudadanos comunes tendrán la responsabilidad de decir si Pajón, Olivares, Peñalué y Ávila son culpables o no. ¿La tienen complicada? Y hay algún que otro elemento que los posiciona en un lugar bastante difícil a los cuatro. A ver, cuando termine esta audiencia preliminar, se va a fijar allí la fecha del sorteo de los posibles ciudadanos que van a integrar el juicio por jurado. Bueno, recordemos cómo es el mecanismo, Juancito. Sí. Ya hay, existe ya en la actualidad un padrón de toda la provincia de Mendoza, donde quizás vos, quizás yo, yo estoy, vos también estás. Yo también estoy, sí, ya lo comprobamos. Mucha gente está en el padrón. Los que no están en el padrón son los policías, los penitenciarios, la gente que trabaja en el Poder Judicial, la gente que tiene cargos públicos, no sé, políticos, etc. Bien, militares, los que trabajan en las fuerzas de seguridad y demás. El resto, la gran mayoría está. Sí. El resto de los mortales. Bien, tenés obreros, docentes, desocupados, estudiantes, jubilados, profesionales de la salud, amas de casa, amas de casa, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Ingenieros, arquitectos, verduleros. Mayores de edad, obviamente. Bien, de todo un poquito. Está bien surtidito el padrón, ¿no? Y lo que se va a hacer la semana que viene es elegir la fecha para hacer el sorteo, ¿sí? Y, ¿qué se elige primero? 96 personas. Después se elige la mitad, porque cada una de las partes, que en este caso de manera particular, hay mucho abogado, ¿no? Porque estamos hablando de cuatro personas imputadas, cada uno con sus defensores, además de la fiscal, que es la doctora Andrea Rossi, que está siendo asistida por el jefe de fiscales, que es el doctor Pablo Peñasco, y además por la abogada que patrocina, que representa a la familia de las víctimas, la querella, ¿no? Que es la doctora Fajardo. Claudia Fajardo. Bien, son un montón de abogados y cada uno de ellos... Claro, porque son muchas personas, ¿no? Empieza a exponer lo que es esto y lo otro y aquello. Cuando se haga el sorteo, cada uno de ellos tiene la posibilidad de decir, este no me conviene, este no me... no, no me parece, no me conviene. Claro. O quizás sí, depende de cómo se lo vea. Este, porque puede perjudicar algo, porque tiene ciertos intereses, porque es pariente, porque es familiar, porque ya intervino en alguna cuestión, bueno, en fin. Va quedando... se pasan por un tamiz, un filtro, hasta que en definitiva después quedan 16 personas. 12 titulares y 4 suplentes. Esto va a ocurrir la semana que viene. Se elige la fecha para hacer ese sorteo que te digo. Bien. ¿Cuándo se hace el juicio? De acuerdo a lo que nos decía cuando estábamos con Juancito, nos juntamos con el doctor Hernández, que es el magistrado, es el juez técnico de este caso, nos decía que... Tenemos la feria en el medio, ¿no? La feria judicial. La feria judicial de julio. Pero, de acuerdo a lo que él considera, el juicio del matrimonio de Scalia se haría los primeros días de agosto, ¿sí? Es decir, la agenda estaría preparada para esa fecha, después de la feria judicial, porque no existiría ningún inconveniente más. Ahora, dentro del mundo judicial, existe un problemita. Infraestructura. Exactamente. No hay dónde hacerlo. Y fíjate que comparado, quizás, que solamente el único punto de comparación es que la modalidad de juicio por jurado, con el caso anterior, el caso Peralta. De Florencia Peralta. Exactamente. Este es un gran número de personas. Exactamente. Ahí es la única comparación, ¿no? Mirá, el caso de Florencia Peralta, que también despertó gran interés en la comunidad, es una sala que se laburó muy mal. Todos, todos. Desde el juez, los ciudadanos comunes que fueron miembros del jurado popular, la familia de la víctima del imputado, la prensa, los ciudadanos que fueron a ver, porque era público la historia, ¿no? La gente que vino del Ministerio Público Fiscal, la prensa de la Corte, etc. Bueno, se laburó muy incómodo, ¿sí? Y realmente fue incómodo para todas las partes. Vos fijate cómo estaban sentados los del jurado popular. Estaban casi a un poco, uno arriba del otro, ¿no? Exactamente. Una imagen... Y con poca visión a la hora también de la... Cuando cada una de las partes presentó los alegatos, horrible, ¿no? Un día de calor donde no había muy buena cuestión ahí respecto a eso, para poder estar cómodo, ¿no? En todo sentido. Una sala incómoda. Es una de las cuestiones que no se pensó también. O que se pensó y no se llevó a cabo, no se ejecutó. Tuvieron todo el verano, todo el verano, para armar una sala especial, para definir un lugar especial, para ampliar, tirar una pared, qué sé yo, no sé. Bueno, no importa. Fijate vos que estamos sujetos ahora, digo, como sociedad, esto es un gran avance, pero estamos sujetos ahora a la infraestructura. Parece mentira, ¿no? Viste que siempre vamos atrás de todo. Increíble. ¿Dónde se va a hacer este juicio? En el centro de congresos, ¿sí? Porque, bueno, tenía muchas salas en el centro de congresos, y se va a habilitar y se va a condicionar una de esas salas para que quede acorde y para que la cuestión sea un poco más prolija que el primero, ¿no? Así que ahora, ¿de qué depende la justicia? De la agenda del centro de congresos. Fijate la locura, ¿no? También, ¿no? Este, bueno, así que en el centro de congresos se va a realizar el juicio por jurado popular y hay que armar toda una logística. Y sí, entradas, salidas... Y van a los presos, traerlos, etcétera. Bueno, va a ser toda una complicación. Y me imagino que mientras dure ese juicio no se van a hacer actividades en el resto de las salas. Tenés que pensar en esa también. Por supuesto, o sea, que hay algo que esté programado culturalmente hablando. Sí, los pibitos de cuarto grado de la escuela Andrade que ven a una exposición, no creo que estén al lado de... Puede pasar cualquier cosa. Uno nunca sabe qué puede pasar. No estoy llamando al diablo con esto, pero uno nunca sabe. Estamos hablando de sujetos que están acusados ni más ni menos que de homicidio, crimen y causa y que arriesgan prisión perpetua. ¿Sí? Sin dudas. No estamos hablando del que se robó las galletas Tita en el quiosquito de acá a la vuelta. No, estamos hablando de tipos que... No digo que son culpables ni mucho menos, que se entiendan, porque después los jueces se enojan. Estamos hablando de sujetos que están complicados respecto del título de carátula, ¿no? Sí, mirando a la carátula te das cuenta que están... Y están jodidos en relación a lo que podría llegar a pasar ante una eventual condena y ser encontrados culpables que les queda el resto de su vida ahí encanados, ahí en la sombra, ¿no? Te digo más. Sí. Un cuerpo penitenciario sin subestimarlos, que está acostumbrado, obviamente, su trabajo, su lugar de trabajo es en las salas del Poder Judicial, tener que trasladarse, obviamente, para un centro de Congreso, por eso toda la logística, ¿no? Sí, 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 que requieren más personas con el traslado, etcétera. Exacto. Bueno, así que, en resumen, el juicio por el crimen del matrimonio Escalia, horrendo crimen, recuerden que los encontraron los familiares después de varios días de haber sido ultimados, asesinados, murieron producto de los golpes, ¿no? Con escombros, hierros, etcétera. Había quedado la chiquita de ellos ahí, tienen una chica mayor, pero con capacidades diferentes, en una silla de ruedas, quedó solita, abandonada, dos días, sin comer, sin tomar agua, encerrada en un dormitorio. Los delincuentes, horrible lo que hicieron. Se habían enterado, aparentemente, que habían cobrado un dinero, este matrimonio. Entraron. Conmocionado. Los mataron a sangre fría de una manera brutal y dejaron a la chiquita abandonada y encerrada. Bueno, horrible. Entonces, el juicio será en agosto, Jurado Popular y en el Centro de Congresos.